Las escuelas como vos que están defendiendo de esas banderas están dando una cara más a la universidad. Así que, felicidades. Voy a tratar de hacer una introducción al tema y después, en última instancia, venir a las preguntas para... No aburrir, ustedes saben que soy docente y amante de Pablo Freire. Pablo Freire decía que los profesores somos aquellos que muchas veces contestamos preguntas que los alumnos jamás hicieron. Entonces, es una vez que uno dice lo que tiene en la cabeza pero no es la preocupación de los demás. Entonces, yo voy a decir algunas ideas pero lo más importante es que ustedes tengan la posibilidad de preguntar, de discutir, de plantear, de disentir y si hace falta respecto de esta idea que es como y para aplicarla para hoy, como un proyecto político exige un proyecto educativo. No hay un proyecto político, no hay un proyecto de nación si no hay un proyecto educativo. Es así. En la Argentina es más así que cualquier otro lado. La ley 1420, estamos hablando de 1862, fija en la Argentina, primer país de la región en tener una educación gratuita, estatal, laica para todos, fija a la escuela como la herramienta principal para construir la nación. En Europa, que es único en el mundo casi, en muchos otros países, primero se construye la nación y en la nación se hace la escuela. En la Argentina no había una nación construida y es la escuela la que construye la nación. Si yo voy a la escuela más lecana de Cucuyo, a la de Tierra del Fuego, y voy a las 8 de la mañana, voy a ver que están levantando la bandera. Eso no pasa en casi ningún país. Y a la tarde la están bajando. Y es muy probable que los chicos estén dando alguna oración a la bandera, estén recitando algo alegórico a nuestro país. ¿Por qué pasa eso? Y en otros países no. Con un pedagogo italiano, me dice que en Italia solamente pasa en el partido de fútbol. Nos pasan todos los días dobles en poder ir a la escuela. ¿Cuál es la razón? Bueno, la razón es que la generación del 80, cuando construye la escuela, cuando empieza a construir la nación desde la escuela, tiene un país donde la mitad no era argentina. La mitad eran hijos de inmigrantes. Y una parte importante venía de pueblos originarios que no reconocían esa bandera como propia. O haya uno decirle un mapuche de un lado u otro de la cordillera, o alguien que venía de la cultura guaraní a decirle si era del Paraguay o de la Argentina o de la cultura del norte, que si era de Bolivia, de Chile o de Argentina. Había que unificar eso, porque para tener una nación hace falta, por ejemplo, tener una moneda. Hace falta tener un límite común. Hace falta tener, sin lugar a duda, un ejército común, que no lo había. Acuérdense cuánto nos costó tener un ejército común, que tuvimos que haber recibido durante cuánto tiempo la lucha de nuestro grupo caudillo para tratar de generar una realidad. La generación del 80, con quien no estamos de acuerdo en muchas cosas, sí estamos de acuerdo en la idea de la educación. que se nos trae en 1882, se trata de seis años antes de que nuestro hermano país Brasil termine con la escravidura. Nosotros declaramos la escuela como obligatoria, gratuita y laica cuando todavía al lado casi la mitad de la población es la escravidura. Miren lo que significó para ese momento la definición. Hay que decirlo, nosotros rompimos con el Vaticano por declarar la educación y también el matrimonio civil en ese momento como parte del Estado porque el Estado tiene, no existía el Estado ni siquiera en eso de poder definir quién estaba casado y quién no, pero resolvía la Iglesia. Nosotros rompimos como 15 años con el Vaticano. Y costó recomponer esa relación porque también la educación desde la Iglesia no era tanto del Estado. Entonces, en el núcleo central de la educación argentina está esa misión de construir la nación. Por eso hoy levantamos y bajamos la bandera todos los días y no pensamos por qué. Pero insisto, uno va, a mí me tocó ir a los lugares más recónditos en la rondillera, hay tres chicos en una escuela rural para cómo están en fila porque si son tres podrían estar de cualquier manera. Son cinco y están en fila y se repite el ritual. Muchos docentes nuestros muy bien los resignifican. Mi hija menor que la está teniendo el telegrin y cuando estaba en la primaria a mí se me caían las lágrimas cada vez que escuchaba que cantaban con Mercedes Sosa sube, sube, va a ir a la paz. Bueno, una manera de resignificar y que cada grado decía algo en la patria toda la mañana. Bueno, eso es no quedarnos en el tiempo y darle una mirada actual a la temática y no quedarnos